Bueno, esta tarde tenemos una alerta al consumidor, especialmente para aquellos que estén pensando en comprar un auto usado. En estos momentos hay miles de vehículos en el mercado que resultaron dañados durante los huracanes el año pasado. Lorraine Cáceres nos dice, ¿cómo podemos saber si un auto ha sido afectado por el agua? Los huracanes Irma en el sur de la Florida y Harvey en Houston provocaron millones de dólares en pérdidas. Un estudio publicado por la compañía Carfax afirma que más de medio millón de vehículos resultaron dañados por el agua. Solo en Miami hay casi 16 mil carros que quedaron dañados por Irma y muchos están a la venta. Si no ha sido bien hecho por un profesional, sigue ciertas cosas que van a poquitico a poco deteriorar el carro y dañarse. En este taller mecánico reciben unos 100 carros al año que han resultado dañados por inundación. Cuando viene un carro por inundación, abrimos y miramos a ver si hay marcas de agua, porque el agua llega a un cierto punto nada más y de ahí no pasa. En algunos casos las señales son obvias. Si uno ve por ejemplo en la parte de los cinturones o los paneles agua o daño de agua, es uno. Dos es obviamente la fombra mojada. Una señal obvia de que el vehículo ha tenido contacto con el agua es el olor a humedad, pero también algo importante es el olor muy fuerte a perfume que pueden usar para esconder ese olor a humedad. También es importante revisar la guantera y el maletero para manchas de agua y con la ayuda de un profesional buscar señales de óxido en distintas partes del vehículo. Cuando empieza la oxidación, empiezan puntos como este, ¿no ven? Este carro se le está cambiando los escapes porque tiene oxidación en el escape y se pudrieron. Un cambio de aceite es vital para saber si entró agua al motor y los filtros siempre deben estar secos. Si usted mira la tapa y la ves bien oscurita, no la ves sin color, no la ves blanca, quiere decir que no está contaminada. Un dato importante es siempre leer el título, ya que por ley el documento debe detallar si el carro ha sido reconstruido. Cuando abre la puerta del carro del chofer, si ves una etiqueta por ambos lados, aquí o en la área de aquí, que diga Rebuild Title, quiere decir que ese carro fue pérdida total. Cuando uno compra ese carro, hay muchas cosas, es menos valor el carro, no puedes asegurarlo muchas veces, los dealers no te lo van a recibir como trade-in. Tienes que estar con mucha conciencia de saber si estás comprando Rebuild Title, es un precio muy más bajo de lo que es el mercado. Consultar el historial del carro en internet puede ser útil y siempre se debe pedir la opinión de un mecánico de confianza. Lorraine Cáceres, Noticias 23, Univisión.